Y bueno, ahora vamos a hacer este problema que me dice la ecuación de la hipérbola centrada en el origen con lado recto igual a 10 y vértice igual a 0, menos 9 es aquí me están dando datos muy importantes primero y el más importante la hipérbola se encuentra centrada en el origen ahora, el otro dato muy importante que me están dando es el vértice el vértice tiene el vértice tiene coordenadas en 0, menos 9 y como sabemos que sus parábolas son simétricas entonces también tiene el otro vértice en las coordenadas 0, 9 ahora, esto es una hipérbola hipérbola que abre verticalmente esto, esto solamente es una parábola ya los dos conjuntos son una hipérbola la hipérbola posee muchos elementos ahora, ya sabemos que está centrada en el origen así que vamos a recordar la ecuación de la hipérbola con centro en el origen primero que nada, sabemos que es x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1 esta es la ecuación de la hipérbola centrada en el origen que abre horizontalmente mi hipérbola está abriendo verticalmente bueno, y como nos damos cuenta si abre horizontal o verticalmente la que abre verticalmente posee esta fórmula y cuadrada entre a cuadrada menos x cuadrada entre b cuadrada igual a 1 lo pueden ver cuando la x es negativa abre verticalmente cuando la y es negativa abre horizontalmente por lo tanto, dado que ya conocemos o ya identificamos cuál es la hipérbola yo voy a seleccionar o tomar esta ecuación esta ecuación de mi hipérbola no esta, porque esta recuerden que abre horizontalmente solamente les dije cómo es que abre horizontal y verticalmente así que esta ya no me va a servir ahora, el vértice tiene coordenadas tiene coordenadas no podía abrirse 0,a y el lado recto está dado por dos veces b cuadrada entre a así que vamos a utilizarlo para poder obtener la ecuación de mi hipérbola con centro en el origen que abre verticalmente ya tenemos el valor de a que es menos 9 por lo tanto, ya no nos tenemos que preocupar por eso y aquí nos están dando el lado recto que es igual a 10 sabemos que la fórmula del lado recto está dada por esto entonces, sustituyendo el valor de 10 sería 10 igual a 2b cuadrada entre a pero a vale 9 a vale 9 recuerden que este es menos a y este es a esta es la coordenada 0,a y esta es la coordenada 0,a por lo tanto, a vale 9 positivo entonces, esto es igual a este 9 que está dividiendo lo paso multiplicando 9 por 10 es igual a 2b cuadrada este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo de este lado y sería 9 por 10 entre 2 igual a b cuadrada ahora, 10 entre 2 me da 5 por lo tanto, sería 9 por 5 son 45 vamos a hacerlo todo, ¿verdad? 10 entre 2 me da 5 sería 9 por 5 igual a b cuadrada 9 por 5 son 45 y esto es igual a b cuadrada así que vamos a dejarlo de esta manera 45 es igual a b cuadrada así que solamente basta con sustituir los valores en la ecuación general de la hipérbola con centro en el origen que abre verticalmente es decir, y cuadrada entre a cuadrada que en este caso vale 9 y 9 al cuadrado es 81 menos x cuadrada entre b cuadrada que en este caso es 45 y está aquí esto sería igual a 1 ahora esta es la ecuación de la hipérbola con centro en el origen que abre verticalmente no sé si esto que está aquí es lo que nos estén dando en la guía pero creo que no porque este problema se parece a uno que hice en la de físico matemático así que lo que voy a hacer es sacar el mínimo común múltiplo de estos dos números sería el mínimo común múltiplo de 81 y 45 es primero que nada esto no tiene mitad tiene tercera sí 45 su mitad es escriba su tercera es 15 la tercera parte de 81 no sé si tenga 3 por 2 son 6 aquí me sobran 2 sí entonces tiene tercera esto también tiene tercera esto es 5 esto es 9 esto tiene tercera esto es 3 esto es 5 esto tiene tercera esto es 1 esto es 5 y esto tiene quinta entonces multiplicando todo esto me va a dar el común el común múltiplo 5 por 3 son 15 por 3 son 45 por 3 son 135 y por 3 135 por 3 5 por 3 son 15 3 por 3 son 9 son 0 3 por 1 son 3 son 4 405 405 entonces vamos a multiplicar todo esto por 405 entonces sería todo esto por 405 y me quedaría como 405 por y cuadrada que es esta primera multiplicación entre 81 menos 405 por x cuadrada entre 45 igual a 1 por 405 son 405 ahora vamos a reducirlos 405 entre 81 me quedaría como 81 8 yo digo cabe 5 veces vamos a verlo 81 por 5 5 por 1 son 5 8 por 5 son 40 ahí está entonces esto sería 5 y cuadrada menos 405 entre 45 son 10 vamos a hacerlo de todos modos 45 por 10 5 por 0 son 0 4 por 0 son 0 son 0 5 por 1 son 5 4 por 1 son 4 estos son 450 entonces son 9 entonces vamos a hacerlo por 9 sería 9 por 5 son 45 9 por 4 son 36 y 4 son 405 entonces me quedaría 5y cuadrada menos 9x cuadrada igual a 405 y ese sería el resultado de este problema y bueno ahora vamos al siguiente problema me dice que dada una ecuación y me da una ecuación de segundo grado realmente no tiene importancia anotarla porque vamos a ver por qué y el discriminante el discriminante de esa ecuación es positivo entonces se trata de una y bueno para esto necesitamos saber que el discriminante se denota a veces o en su mayoría de veces con una d es decir d es igual a b cuadrada menos 4ac donde el discriminante de una ecuación es igual a b más menos la raíz cuadrada de d entre 2a en una ecuación general de segundo grado nosotros tenemos que el discriminante es lo que se encuentra dentro de la raíz ahora tenemos que saber que hay tres posibles casos para poder tener el discriminante primero que nada cuando el discriminante es menor que 0 ahora el segundo caso es cuando el discriminante es igual a 0 y el último caso es cuando el discriminante es mayor que 0 es decir aquí es cuando el discriminante es negativo aquí cuando es positivo y aquí es cuando es igual a 0 para eso necesitamos vamos a ver que cuando es menor que 0 se trata de una elipse cuando es igual que 0 se trata de una parábola y cuando es mayor que 0 se trata de una hipérbola entonces me dice que el me dice que el problema que el discriminante es positivo como es positivo es mayor que 0 por lo tanto se va a tratar de una hipérbola y bueno ahora vamos al siguiente problema me dice que el valor de el siguiente límite es pues como ya sabemos para resolver un límite nosotros tenemos que hacer algo que se llama evaluación esa evaluación se hace mediante el valor al que se va a aproximar x en este caso me dice que el límite de x cuando tiende a 1 entonces lo que me dice el límite es que todos los lugares donde yo vea una x le voy a poner un 1 y lo primero que tenemos que hacer para hacer un límite siempre es evaluarlo y ver si esa evaluación tiene un resultado o es necesario hacer otro procedimiento algebraico o matemático para poder resolverlo así que evaluando el límite decimos que todos los lugares donde yo ve una x voy a poner un 1 entonces va a ser 1 al cuadrado menos 1 entre 1 esto es igual a 1 al cuadrado 1 por 1 es 1 menos 1 entre 1 esto es igual a 1 menos 1 es 0 entre 1 entonces 0 entre 1 va a ser igual a 0 y 0 sería el resultado de este problema estuvo muy fácil pero bueno quiero decirles una cosa muy importante de hecho estaba esperando una indeterminación pero cuando el límite se indetermina es decir me queda 0 entre 0 o infinito entre infinito esto me dice que es una indeterminación por lo tanto yo tengo que hacer algún procedimiento algebraico o matemático para romper la indeterminación en este caso pues el límite se me dio 0 no hay ningún problema el resultado entonces es 0 límite 15 0 0 6 0 Gracias.